Y quiero decirte algo, está muy en tu espíritu que ha volteado tanto la página que pienso yo que tu presencia en el programa de los enemigos fue maravillosa porque a ti te ha hecho aún más y más y más popular, así que adiós con los rencores y las cosas La jaula está para ti, ¿dónde te vas a presentar? Yo quiero decirte algo Giselita, que yo estoy muy contenta por dos motivos Primero, por haberme invitado a tu programa, segundo, porque sé que vengo por una causa humanitaria ¿Y ahora vas a ayudar a otro? De verdad que sí, yo desde acá le doy pues a la señora Hilaria una esperanza que Dios amanece siempre hay un nuevo amanecer y eso va a suceder Ahora dime una cosa, me la he puesto al revés, ¿no? Mira lo que he hecho Yo soy una tigresa que va para atrás, va para allá, va para allá No sé, me la he puesto mal, vamos juntas Ya, vamos, vamos a... Te voy a enseñar a rugir, puedes rugir este... Ay, una vez tengo que aprender Dale Una, dos y tres ¡Wow! Otra vez, yo parezco un perro y tú parezco una tigresa Es que yo tengo, a ver, una, dos, tres ¡Uuuu! ¿Qué tal vos, jefa? Graba, graba Gracias por ayudarme, Cristian Está bien de la garganta ¿Vamos otra vez? Ok A la cuenta de tres, dos, uno Una rugida Una, una, dos y tres ¡Wow! ¿Qué le parece? Ahí está, eso sí, muy bien Muy bien Pero antes te robo un segundito de tu programa Un saludo para mi asesor legal, el doctor Jim Rodríguez Es un gran abogado de la tigresa del oriente Muchísimas gracias, doctor Jim Es un león, es un león El desafío, por acá, por acá tigresa o por allá Por donde quiera Es un tigre Uy, ha traído a todos sus meninos ¡Ay, yo me los agarro! ¡Ay, yo los tengo que agarrar! ¿Qué pasa? ¡Tigresa es tu turro, estoy loca! La tigresa del oriente en el desafío Bailando La loba de Shakira Adelante ¡Suscríbete al canal! No hay cariño, nadie ha sabido estar en el amor No, no se lo nacen a mis amigos Me he llamado, quiero un lobo, yo me he explicado Vine a encontrar otra media infarible que aborre el dolor de la culpa No pienso quedarme a tu lado, mirando en la tele, me entiendo disculpas La vida me ha dado un hambre borracho, dos pernas me dejarán puro Me he llamado, quiero un lobo, yo me he dado un hambre borracho, dos pernas me dejarán puro Una luna en el armario, quiero un amor, yo me he dedicado a mí Deja que te tome el barrio, antes de que te adormí Deja que te tome el barrio, antes de que te adormí ¡Fuera Michoacchi! ¡Fuera Michoacchi! ¡Hemos decidido donarla! ¡Tigres el Oriente! ¡Fuera Michoacchi! ¡Fuera Michoacchi! ¡Fuera Michoacchi! Bueno señora, yo te aviso a ti, como me has dicho, dándome la bienvenida Hemos trabajando juntas, realmente creo que de tu lucha aprendí y yo también Yo lo que tengo que aprender es, que algún día muchos quisieran tener la cantidad De aceptación que tiene la Tigres del Oriente en el país y en el mundo Yudith, hoy día a ti